La comitiva oficial de la PCM es en rumba a Puno, bielicóptero. Desde arriba no se anticipa la crisis. Desde arriba la tragedia es aún distante. Viajan el flamante Premier, General Walter Martos, su Ministra de Salud, Doctora Pilar Mazzetti, su Ministro de Defensa, General Jorge Chávez, y su Ministro de Vivienda y encargado de la región, Carlos Lozada. Antes que nada los ministros, congresistas y autoridades locales se dan un tiempo para pedirle a la Virgen de la Candelaria que los proteja e ilumine en estos tiempos oscuros. Para que unidos, buscando el bien común, la ayuda de aquellos que lo necesitan. Agustín Luque es el gobernador regional de Puno. Entró en reemplazo de Walter Adubiri, que está en la cárcel por el andahuailazo. Ha sido contagiado la última región de nuestro país. Trata de explicar la nula reacción ante la creciente ola del COVID-19. El hospital regional lleva el nombre de Manuel Núñez Butrón, paradójicamente uno de los precursores de la atención primaria en el Perú. Nos alertan que el hospital simplemente ya no atiende ningún caso COVID. Los directores han renunciado o están infectados. Con brutal sinceridad, el gobernador admite su fracaso. ¿Asumen algún tipo de responsabilidad en esto? Así es. Mire, inmediatamente cuando renuncia al cargo el director del hospital, Manuel Núñez Butrón, buscamos a otra persona, no había nadie, nadie quería asumir el cargo. En ese momento absolutamente nada. Hemos tenido que buscar más de una semana con la finalidad de que podamos tener a una nueva autoridad para que asuma y pueda retomar todo el trabajo correspondiente dentro del hospital. Señor, mira. Pero acá tenemos que proporcionar soluciones. Señor, escúchame. No se puede bajar el pantalón cada vez que vienen los ministros, como en la época virreinal. Vienen que... A mí, señor, escúchame. Porque ustedes no proponen nada. Vienen que poner algo escrito y propongan. Señor, anda a trabajar con un millón. Venga, señor, ¿por qué voy a trabajar con un millón? ¿Me escuchan? ¿Qué hay con ustedes que están ahí unos incapaces? Vienen a gritar acá cuando hay cámaras. Después no hacen nada. Por favor, señor, necesito a los padres. Sí. No, señor, señor. Que no se quiera decir así no llegar a una casa. Nada nos llega a nosotros, a los pobres. Nos traslideramos. ¿Qué no se quiere decir? Nosotros somos los más vulnerables. La realidad es así de dura. Una creciente desesperación por la crisis económica, pero frustrantes resultados en el control de la pandemia. Hoy el comercio reporta esta escalofriante cifra en su primera plana. En el Perú mueren 78 personas de cada 100.000 por el coronavirus. Somos el país con la segunda mortalidad más alta del mundo. ¿Por qué nuestros resultados son tan malos? Porque hemos tenido todo un... ¿Ustedes creen que el caos solamente ha afectado a la población? El caos también nos ha afectado a nosotros. El sistema. En el Ministerio de Salud hemos tenido una disminución de casi el 55% del personal. Que no lo tenemos los que se supone arman las normas, hacen los aplicativos y demás. Tenemos cuatro... Pero somos como los peores en toda la región, uno de los peores en el mundo. ¿Por qué? Perdón, pero recuerden, hemos sido los mejores en iniciar el esfuerzo y eso también hay que decirlo. Pero no tuvo el impacto que esperábamos. No tuvo el impacto que necesitábamos. Un enorme sacrificio económico. Ha sido un enorme sacrificio, pero hubiera sido peor si no hubiéramos hecho nada. Peor. Medio millón de fallecidos mínimo hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho nada. Con la economía destrozada. Y ahí si no hubiéramos tenido tiempo ni siquiera de hacer ver que está subiendo un poquito y parar los domingos. Nada. Se nos hubiera acabado el país. La respuesta a esta crisis sanitaria que lamentablemente nos ubica entre los peores resultados del mundo ha sido retomar restricciones como la inmovilización social obligatoria los domingos. El gobierno intenta fortalecer la atención temprana, detección y tratamiento a nivel primario para evitar que casos degeneren y saturen la precaria red de salud pública. Otro problema en la estrategia de salud fue no hacer un seguimiento más detallado de los casos positivos para así generar políticas más precisas y hasta cercos epidemiológicos, algo que ahora ya es imposible. Seguimiento ya a estas alturas con software, usando el celular, con pacientes que salgan positivos de la prueba. No se va a poder en todas partes porque ya esto ha avanzado mucho, pero hay muchos lugares en donde estamos viendo... ¿Debió hacerse desde el principio? Si hubiera habido la posibilidad, yo creo que hubiera sido una alternativa. ¿Y por qué no hubo la posibilidad? Porque esto desconcierta a todo el mundo. Si usted hubiera sido ministra en ese momento, ¿lo hubiera hecho? Bueno, yo creo muchísimo en la comunicación. En realidad, dar normas es una cosa, pero impregnar al ciudadano del autocuidado, que él esté convencido, que sepa por qué... ¿Pero hubiera hecho un seguimiento más minucioso de los casos al principio de la pandemia si usted hubiera sido la ministra? Lo que sucede es que yo soy fan de toda la informática. Entonces, poder seguir con las torres, donde se concentra más gente, me parece fabuloso. ¿Por qué este gobierno no hizo eso desde un principio? ¿Sería una crítica que usted le hiciera a su antecesor sin que la obligue a entrar en ningún tipo de confrontación, pero sí lo hubiera hecho distinto en ese sentido? Son circunstancias diferentes, cada uno vive su circunstancia de forma distinta. Usted mismo, si estuviera sentado en mi lugar, ¿no es cierto? Ya lo veo en todos los apuros que pasamos, y de repente... No me imagino lo que sería. Son ideas diferentes a las mías. Cada uno tiene su forma de hacer la salud dentro de ciertas cosas generales. Hay estilos y estilos. Ya le digo, yo soy meomaniática, a pesar de que no soy una formación digital, yo soy medio analfabeta en esas cosas, pero veo la oportunidad, y me parece fabulosa la oportunidad realmente, de poder usar todos esos medios. ¿Va a empezar a ver qué cosas podemos usar, innovar? Ya hemos visto, porque por ejemplo estamos hablando de cuarentenas focalizadas, que sería tan difícil en Lima, pero sí sería fácil poner a través de una torre, ver el movimiento de los celulares, y al celular del ciudadano yo le digo, ajá, usted, sin identificarlo, usted está caminando a este lugar, ahí hemos encontrado una gran concentración. ¿Qué ha pasado? Mi esposo ha fallecido, señor. ¿Hace cuánto? Cayera ha fallecido. ¿Aquí en el centro de...? Sí, sí. ¿Es médico del... Han intentado entrar a la UCI, a las una de la mañana le dejó con vida, para las dos de la mañana ya estaba muerto, le he traído, le tení sentado todo el día ahí esperando que lo atiendan, no me lo han querido atender. Él trabajaba en salud, le lleva y lave, para que le hagan la prueba, a salir positivo, y no le han dado ni un paracetamol. He llamado a los médicos, he llamado a las enfermeras, nadie me ha ayudado, todos me han cerrado la puerta, todos me han cerrado la puerta. Yo he estado muy enferma, he estado enferma, y no podía atender, no podía dar más de mí por él. Me duele porque tenía 40 años mi esposo, tengo dos hijos, ¿qué les digo ahora? Como reemplazo a su padre. Me duele mucho. El único centro de salud COVID que está funcionando en Puno es el de salud, pero a pesar de los esfuerzos, no siempre se puede detener a este letal virus. Vamos a entrar aquí a la zona de emergencia del hospital de salud 3 en Puno, para ver cómo está la situación en este momento tan crítico. El gobernador más temprano nos contó que todos sus directivos en el hospital regional habían tenido COVID y que no habían podido conseguir reemplazos, estuvieron como dos semanas sin poder atender a ningún paciente COVID, todo se acumuló aquí. Sí, mire, nosotros hemos sido una contención importante, pero bueno, nosotros nos debemos a pacientes asegurados, sin embargo, se ha atendido también a no asegurados. Ha sido terrible, pero bueno, estamos saliendo y estamos afrontando esta situación. El 75% de todo el hospital ya es COVID, tenemos alrededor de 65 camas ya instaladas, todas están llenas y definitivamente no es suficiente, no estamos ampliando, la próxima semana ya debe estar instalándose lo que es el hospital blanco, estamos ampliando prácticamente a 50 camas más. Esta área es un área de archivos, tuvimos que desocupar y de inmediato se instaló. En esta área se han instalado seis camas UCI, están todas llenas, vienen cuatro camas más, es una carrera contra el tiempo. El gran problema nuevamente, la falta de oxígeno. Si van a mandar algún tipo de mensaje, y me disculparán de verdad, creo que eso es lo más importante. El oxígeno. El oxígeno, no hay oxígeno, en la mañana entran 7 de la mañana y hemos tenido que compartir oxígeno entre balones con los pacientes porque no hay. Y no se están muriendo por otra cosa, es más que por la falta de oxígeno. Los balones de oxígeno no están desde Arequipa. Entonces, ¿por qué no hacer una planta acá? Yo gasto más combustible en ir de puna, Juliaca, de Juliaca, Arequipa, y los pacientes se te mueren. Si hoy día no he corrido con las técnicas y con las licenciadas para compartir o quitarle un balón a otra persona, se me mueren tres pacientes. Con respecto al tema del oxígeno, es un problema que estamos pasando de manera crítica en estos momentos, no solo en el hospital, sino en toda la región. Sin oxígeno es cada vez más difícil salvar vidas. Hoy, en el mortuorio de este centro de salud yacen tres cadáveres. Uno de ellos es el esposo de la mujer con la que conversamos antes de entrar. ¿Cuántas personas fallecidas ahorita en el mortuorio? Ahorita tres, tres. Están ya con los certificados de defunción ya emitidos. Estamos esperando ya que la funeraria haga los trámites con la beneficencia para que sean trasladados. Qué terrible, ¿no? Sí, pero ahorita hay tres, ¿no? Pero a veces también se saturan, ¿no? Llegamos hasta nueve, ¿no? Y tenemos que estar agilizando los problemas, los certificados de defunción y el trámite después con la beneficencia. Un pueblo al que se le acaba el oxígeno y un gobierno al que se le acaban las ideas. Esperemos que este nuevo gabinete encuentre una fórmula para reducir el rampante contagio en el peor momento de la pandemia en nuestro país. El 16 de marzo empezó el estado de emergencia. Estamos 16.